aquí están nuestras primeras crías de canario ya tienen 21 o 22 días ya se empezaron a salir del nido están grandecitos son tres que tenemos a la mamá un poquito enferma pero ya sacó adelante a sus polluelos acá tenemos más aquí tenemos otros aquí tenemos otros está un poquito también enfermo este lo tengo separado por eso no lo tengo junto con los demás está solo aquí tenemos un timbrador junto con otra hembra una canaria amarilla y de este lado tenemos otros dos canarios uno amarillo y una un amarillo bajo y un amarillo más intenso y de este lado tenemos una canaria está como anaranjaita esa que voló es hembra esa que está ahí abajo se acaba de bañar es también hembra y este es macho este es el papá de los de los canarios chiquitos lo tengo con dos hembras ya estas dos hembras ya van a estar a punto de entrar en celo para que el canario las pise y a ver qué tal qué tal les te salen creando polluelos ellas dos yo pienso que en una semana que es un poquito malas temperaturas ya se empiezan a entrar en calor ya están a punto de que las pise el canario ya estaba el canario dándole de comer en la en el pico como adiestrandola para cuando ella está en el nido él lleva a llevarle de comer así fue lo mismo que hizo con la otra canaria con la que tiene los los canarios chiquitos bueno y de este lado de este lado tengo unos cotorros que pues a mí no me gustan a mi esposa le gustan mucho pero a mí en realidad estos pajaritos pues están bonitos los colores pero a mí no me gustan son muy escandalosos bueno esos son los pájaros que tenemos son mis canarios y les presento aquí a a mis hijos les digo mis hijos porque yo los he criado desde que tuvieron el primer día les empecé a dar de comer y pues hasta ahorita todavía les sigo dando comer casi cada tres horas les tengo que dar de comer para ayudarles a para ayudarle a la mamá porque ella sola no puede esta es una esta es una jeringa especial que se usa para embuchar los canarios y les uso su vasito este es su vasito miren donde le hago una papilla es huevo cocido con pan molido se hace como una papilla tipo 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 budín no muy ni muy seca ni muy aguada y ese es con lo que les doy de comer yo a los pajaritos bueno esta es a mis canarios Dios los bendiga hasta luego